Aquí está, aquí está, ante ustedes, Audiocar People, lo mejor de Guayana. Tú me quemas, me quemas, me quemas, tu lujo favorito chino y nacho, te suba la temperatura, a mí me gusta quemarme con tu calor, calor, no hay duda de que toca dulce y que tiene sabor, sabor, tu cuerpo es como una escultura y me fascina tu olor, tu piel tiene una gran textura bronceada por el sol. Tú me quemas, me quemas, me quemas, y el fuego en mis penas me pone a bailar, tú me quemas, me quemas, me quemas, y el fuego en mis penas me pone a bailar, me pone a bailar, soñando con ser el dueño de tu cintura, tu fuego me está quemando, que suba la temperatura, que suba, que suba la temperatura, la temperatura, que suba, que suba, la temperatura, que suba. Tú me quemas, me quemas, me quemas, me quemas, y el fuego en mis penas me pone a bailar, me pone a bailar, tú me quemas, me quemas, me quemas, y el fuego en mis penas me pone a bailar, me pone a bailar, soñando con ser el dueño de tu cintura, tu fuego me está quemando, que suba la temperatura, que suba. Se te olvida que te amaba, que todo lo que empieza, que en un final olvidaste que eres tú ya. Se te olvida que te amaba, que todo lo que empieza, que en un final olvidaste que eres tú ya. Cometí un error y me arrepentí y no volveré a fallarte, confía en mí, dame tu perdón por nuestro amor. Cometí un error y ahora tú me pagas, confía en mí, dame tu boca, confía en mí, dame tu boca, confía en mí, dame tu boca, que te crea que me amas, pero me engañas. Cometí un error y no lo entiendes, que el que ayer rompe de hierro muere, mujeres como tú sé que todos quisieran, si olvidamos todo yo hago lo que quieras. Que ya estoy con ella, no lo entiendes, que el que ayer romparte hierro muere ¿Qué sientes ahora cuando yo te digo, que cuando lo supe yo te hice lo mismo? Ya te olvidas que te amas, que todo lo que piensas, quiero vivir Ponte pa' la foto, ponte pa' la foto, no dé la mesa así que cuando tú bozas yo me alboroto Ponte pa' la foto, ponte pa' la foto, no dé la mesa así que cuando tú bozas yo me alboroto Todas quieren ser igual que tú, pero tú eres una en el mundo Que se mueren de envidia si ya tú eres un encido rotundo Mi estilo me gusta, tú eres bacana, yo sé que tú quieres, dale con más ganas Ponte sexy, báilalo, sube el ritmo y muévelo Se siente el party, préndelo, quiero una foto entre tú y yo Ponte sexy, báilalo, sube el ritmo y muévelo Se siente el party, préndelo, quiero una foto entre tú y yo Flash, flash, que el ritmo siga y no se detenga Esta noche aquí nos vamos de fiesta Que se suelte el flom, van arriba al excom Que la ronda siga hasta que amanezca Todo el mundo con los peragos arriba, la cámara activa, soltando un flash Porque esta noche no se olvida mi sexy latino, suéltate más Ya tengo lo que estás buscando Me vuelves loco modelando mi bombo Yo tengo lo que estás buscando Me vuelves loco modelando mi bombo Ponte pa' la foto, ponte pa' la foto Modelame sexy que cuando tú gozas yo me alboroto Todas quieren ser igual que tú, pero tú eres una en el mundo Que se mueran de envidia si ya tú eres un éxito rotundo Por si lo me gusta, tú si eres bacana Yo sé que tú quieres darle con más ganas Cuando estás caminando Parece que estás modelando Vámonos, se le quedan mirando Cuando la boca es un pum, pum, pum A mí ya me están controlando Me tienen mil cosas pensando La presión me subió y el corazón se me está acelerando Vive la vida, que salga todo lo malo pa' allá Que tu energía atraiga todo lo bueno pa' acá Vive la vida, que salga todo lo malo pa' allá Que tu energía atraiga todo lo bueno pa' acá Llega la pista bailando Sixto Rey, eres la vida disfrutando Sixto Rey, llega como una sonrisa Sixto Rey, como una estrella brillando Y como el que dice el coro La, 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 la He hecho todo lo bueno pa' acá La, 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 la He hecho todo lo malo pa' allá La, 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 la He hecho todo lo bueno pa' acá La, 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 la Y todo lo malo pa' allá Vive la vida, que salga todo lo malo pa' allá Que tu energía atraiga todo lo bueno pa' acá Vive la vida, que salga todo lo malo pa' allá Que tu energía atraiga todo lo bueno pa' acá Richard Moffey te está presentando La Pesadilla Pesadilla, DJ Henry Bellorín, el original. La vida es una sola y hay que disfrutarla, hay que pasarla bien. La vida es una sola y hay que celebrarla. Hay que pasarla bien. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Me levanto, me saluda un nuevo día. Me levanto positivamente y con la frente en alto. Los miedos por el mundo caminando. La vida es una sola y hay que disfrutarla, hay que disfrutarla, hay que pasarla bien. La vida es una sola y hay que celebrarla, hay que celebrarla, hay que pasarla bien. Estás escuchando, estás escuchando, hay que pasarla bien. Audio Gar, People. Esos labios fueron hechos solo para mí. Y tus ojos dicen que me pierdo en ellos. Sin pensarlo yo me debo caer. Y aunque haya mujeres de sobre en el mundo, la única que quiero eres tú. Se siente tan bien cuando estamos juntos. No hay nadie como tú. Tú eres una en un millón, una en un millón. La única en mi corazón. Tú eres una en un millón, una en un millón. Por ti se escribió esta canción. Tú eres una en un millón, una en un millón. La única en mi corazón. Tú eres una en un millón, una en un millón. Por ti yo escribí esta canción. Baby, tú eres mágica. Quiero estar contigo una eternidad. Sí. Tú eres única. Nadie puede darme lo que tú me das. Es que lo que tienes tú no, 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 nadie lo tiene. Tú eres la mujer que a mí me conviene. A mí las demás ni me van ni me vienen. Tus manos son las que el corazón me sostienen. Este amor es tan real, tan inmenso como el mar. Y jamás tendrá final, está tierno y puro. Eres única y real. Nada tuyo me hace mal. Y siempre te voy a amar. Tú eres una en un millón, una en un millón. La única en mi corazón. Tú eres una en un millón, una en un millón. Por ti se escribió esta canción. Tú eres una en un millón, una en un millón. La única en mi corazón. DJ Henry Bellorín, el original La Pesadilla. Ven, acércate y te haré una chitazón que no podrás rechazar. Una de esas que te rientan que te va a gustar. Eh, 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 me va a gustar. Eh, 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 eh. Podemos solitos tocarnos. Podemos juntitos besarnos. Podemos hacer de todo lo que quieras. Maldades de adulto si quieres. Podemos abrigarnos en la cama. Tú puedes decirme que me amas. Pero hay una regla que pongo y no puedes romper. Y es que tú no te vuelvas joquito. Si me llamas y no me encuentras. No me amores, no me sigas, te lo cuentas. No me digas a la hora que yo debo llegar. Somos adultos y te recuerdo que... Soy libre, soy libre, soy libre, soy libre. Y me para besar. Soy libre, soy libre, soy libre. Y no me vas a morar. Dame más. Si tu novio no te llamas. No te vienes en la casa. Cállate más. Si tu novio no te llamas. No te vienes en la casa. La noche se presta y el ambiente pinta bien. Para irnos de fiesta, para la calle, bebé. Hoy se va, bebé. Aprieta. Ah, 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 aprieta. Hoy se va, bebé. Levanta la mano y te vine a gozar esta fiesta. Hoy se va, bebé. Levanta la mano. One, two, three, four. Dale, tráeme la botella. En la noche hoy está bella. Está lleno y hay nena. Demasiada de doble y buena. Para rodear y vacilar. Hoy todo el mundo va a bailar. Y nadie se va a salvar. Mañana lo hay que trabajar. Si tu novio no te llamas. No te vienes en la casa. Si tu novio no te llamas. Ni no te quede en la casa. Hoy se va, bebé. Levanta la mano y te vine a gozar esta fiesta. Hoy se va, bebé. Levanta la mano y te vine a gozar esta fiesta. Hoy se va, bebé. Levanta la mano y te vine a gozar esta fiesta. Audiocard. Víctor. Déjame acompañarte Déjame acompañarte Que te veo sola, te veo sola Te veo llorando Te sacaré con ese llanto, ese llanto Tú no mereces sufrir así Déjame acompañarte Déjame acompañarte Que te veo sola, te veo sola ¡Uy! ¡Muy chico! ¡A la poniñita! ¡Sompre sí! ¡Encuentra su parte! ¡ Summit! ¡Para Carlos! ¡Garacha! ¡Falencia! ¡Cuánto está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la lucha! ¡A la lucha! ¡Sube el rey! ¡Vamos! ¡Richard Muffy! ¿Qué está presentando? ¿Qué está presentando? Audio Car No me canso, no, no, no De pensarte todo el tiempo De querer besar tu boca Yo no sé qué voy a hacer No me canso, no, mi amor De saber que tú eres mía De sentirte acá constante De voltearte con mis labios No sabes cuánto quisiera Ay, besarte todo el tiempo Y tomarte esa boquita Tan rojita y tan bonita No sabes cuánto me gusta Ay, amor, besarte tu boca Sentí caliente todo el tiempo Y es así que yo te siento por concepto Oh, 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 oh Sara Por eso escucho paz No me canso de besarte No me canso de tenerte No me canso, no, no Que yo cada día quiero más De tu boquita sexy Yo no me puedo controlar Quiero que el mundo se va Ahora sí te va a dar un patatú Ay, Dios mío, qué coincidencia Pero soy más gallo que tú Quiero que el mundo se va Quiero que tan bonita Pero qué sabrosita Pero qué sabrosita Ay, esa nena es para mi goza También pa' mí ya yo lo sé What is it that you want for the first Escúcheme que yo no sé La pesadilla DJ Henry de Llorín El original Audio car Big boy Y quién dice que no Mis historias se han cortado En materia del amor Y lo admito Me ha tocado la mejor Porque estás en mi camino Hoy le doy gracias a Dios Un, dos, yeah No me importa lo demás Lo que importa es que te quiero Solo tú mi gran anhelo Y te voy a conquistar Contigo quiero viajar Recorrer el mundo entero Que se entere que te quiero Hagamos la realidad Súper contento Súper feliz Súper feliz Sencillamente tú me gustas Y me muero por ti Súper contento Súper feliz Sencillamente tú me gustas Y me muero por ti Sé que dicen por ahí Que no valoro lo que haces por mí Solo dime que sí Que yo me encargo de hacerte feliz Oye chica Y un millón de cosas puedo darte Lo que ninguna fortuna puede comprar Un beso al despertar por la mañana Mil cariños nos vemos en la cama Solo dime que sí Que yo me encargo de hacerte feliz Solo dime que sí Que yo me encargo de hacerte feliz Porque mi historia se ha contado En materia del amor Y lo admito Me ha tocado la mejor Porque estás en mi camino Hoy le doy gracias a Dios No me importa lo demás Lo que importa es que te quiero Solo tú mi hermana en el oro Y te voy a conquistar Contigo quiero viajar Recorrer el mundo entero Es entero que te quiero Hagamos conmigo Super contento Super feliz Tu me pone up Sencillamente tú me gustas Y me muero por ti Super contento Super feliz Sencillamente tú me gustas Y me muero por ti Cosas en la vida Bellas y más lindas Son las que no estabas esperando Estamos conociéndonos Tú y yo Y estamos empezando A enamorarnos Hata mucho camino De donde quiero un te amo Pero ya nos deseamos Ya estamos bailando Tú y yo El próximo paso Puede ser un beso Ay Dios Estar enamorándonos Seguro es el mejor estado Quiero que el amor sea así Como siempre lo soñamos Falta mucho camino De donde quiero un te amo Pero ya nos deseamos Ya estamos bailando Tú y yo El próximo paso El próximo paso Puede ser un beso Ay Dios Estar enamorándonos Seguro es el mejor estado Quiero que el amor sea así Como siempre lo soñamos Estar enamorándonos Seguro es el mejor estado Quiero que el amor sea así Como siempre lo soñamos La Pesadilla Hello Hola que tal Con quien hablo Habla con Justin NR Y te hablo de parte de Lio y Franco Espero que me escuches Por Dios Hasta cuando Ya va Espera Espera Esta canción es para ti El día está bonito Para ir a la playa Yo te llamaba Y no contestaba Debes estar molesta Muy enfadada Por eso hoy quiero expresarte Mi amor Tan solo Ven No lo pienses bebé Que el tiempo pasa Y quiero que seas tú Que seas tú Que seas tú Que el tiempo pasa Y quiero que seas tú Y solamente Tú Quiero que seas tú La chica con que quiero ir a la playa Tú Y solamente Tú Quiero que seas tú La chica con que quiero ir a la playa Siéntate aquí que te voy a explicar Cómo las olas vienen y van Y no quiero que lo tuyo con lo mío sea igual Mami Si tú te vas La yo la que tengo no vale nada Baby Si tú te vas Mi corazón no vale nada Quiero que caiga el sol Sentado en la arena Y yo dándote beso Por toda tu piel morena Mami Si tú te vas La yo la que tengo no vale nada Baby Si tú te vas Mi corazón no vale nada Y tú Y solamente Tú Quiero que seas tú La chica con que quiero ir a la playa Y tú Y solamente Tú Quiero que seas tú La chica con que quiero ir a la playa Si Yo quiero sentir Yo quiero vivir Mi amor No, 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 no Yo quiero reír Quiero pensar en ti Contéstame por favor Por sí Si quieres venir Rometo que sí Mi amor La pasaremos mejor Perdóname si Juro va a ser tan feliz No dejo de pensar en ti Tú Y solamente tú Quiero que seas tú La chica con que quiero ir a la playa Tú Y solamente tú Quiero que seas tú La chica con que quiero ir a la playa El día está bonito para ir a la playa Yo te llamaba y no contestaba Debes estar molesta, muy enfadada Por eso hoy quiero expresarte, mi amor Tan solo ven No lo pienses, bebé Que el tiempo pasa y quiero que seas tú Que seas tú Que el tiempo pasa y quiero que seas tú Esta es nuestra zona, papá Llamen a los bomberos que la rumba se encendió Te lo dice Leeu y Franjo con Justin de Kitty Pong Paul Mata Mandando la liga Oye DJ Si nos suena esto Esto es fuera de onda Leeu y Franjo Los fenomenoides, baby Ya tú nos conoces, mi amor Tú fenomenoides Para hacer esta canción Tuvimos que llamar a alto contraste La intensidad musical Tú la produces récord Leeu y Franjo Y yo Justin NR Leeu ¡That es cuando miras! ¡Qué bellas oficinas! ¡Atributo! ¡A melhor! ¡Adativito! ¡Amén! ¡Adativito! ¡Ajá!